El oculto es por el santuario que hace el corazón para el terreno El oculto es por el santuario El oculto es por el santuario El oculto es por el santuario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satánaz! 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 ¡No es ni la casa de mi padre! ¡Este no es el mercado! ¡Satánaz! ¡Esta es la casa de Dios! ¡La casa donde adoramos todos a nuestro Señor!